Sinceramente de puro vida, sinceramente de puro amor Y sin tus besos y tus caricias, es imposible seguir viviendo así Sinceramente de puro vida, sinceramente de puro amor Y sin tus besos y tus caricias, es imposible seguir viviendo así Amor, 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 amor Y sin palabras que están en los labios, es bien y ahora con todo el corazón Sinceramente de puro vida, sinceramente de puro amor Y sin tus besos y tus caricias, es imposible seguir viviendo así Sinceramente de puro vida, sinceramente de puro amor Inscreva-se ¡Gracias! 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 ¡Se terminó! ¡Segundo tiempo! ¡Marinos empateado! ¡Entrado! ¡Extra tiempo! ¡Tiempo experimentario! ¡Veremos! ¡Otra vez! ¡Veremos! 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 ¡Interacionalmente! ¡Veremos! ¡Arad ¡Gracias! 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 ¡Se terminó! ¡Primer tiempo! ¡Tiempo experimentario! ¡Ah! ¡Ahora! ¡1 a 1! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.